Más de 30 personas murieron esta semana en Michoacán. Del sábado 23 a este viernes 29 de octubre haremos un recuento por municipio y las causas de deceso. En Copándaro, un cuerpo fue localizado. Martes 26, en Morelia, autoridades localizaron un cuerpo desmembrado. En Zacapú, vecinos alertaron sobre restos óseos. Y en Jacona, Álvaro Obregón, Zamora y Tacámbaro, cinco personas murieron baleadas. En Salvador Escalante, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego. En Zitacuaro, un hombre murió por la misma causa y en Purbandiró, un cuerpo fue localizado. Jueves 28, nueve personas murieron. Ocho hechos ocurrieron en Purbandiró, Jacona, Morelia, Zamora, Tarímbaro, Irimbo y Uruapan. Mientras que en Morelia, el cuerpo de un hombre fue localizado. Viernes 29, hasta el momento no se han registrado agresiones mortales. El total de homicidios de estas semanas es de 32, 28 hombres y 4 mujeres. El municipio más violento, Jacona, con seis incidencias. Y el acumulado del mes, 186 homicidios. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.